Mire, y en este momento nos vamos a enlazar hasta París con nuestro compañero Roberto López Olvera porque le hemos dado a conocer precisamente de este ataque, de este colapso de las líneas ferroviarias en París que tiene verdaderamente en vilo a los parisinos. Allá son las 2 de la tarde con 22 minutos. Te saludo, Miquel Robert. Buenas tardes. Buenos días para ti, querido Paco. Así es. Estamos aquí en Gardu Nord, que es una de las estaciones de tren más importantes de la capital francesa de esta ciudad luz que hoy amaneció con un, como ya mencionabas, un tema complicadísimo. Sus líneas de trenes de alta velocidad han sido saboteadas. El gobierno parisino ha comentado que en esta situación lo que ha pasado de manera muy concreta ha sido que han cortado cables de semáforos, han quemado cables de desvío de trenes y por esa razón, pues el ingreso y el egreso de casi 800 mil usuarios ha visto afectado el día de hoy. Una ciudad parisina que estaba atenta a todo lo que ocurría. Desde las 7.25 de la mañana, tiempo de aquí, de esta capital de Francia, se dio esta noticia. Entramos ya a esta estación que está a mi derecha y, mi querido Paco, la gente, pues obviamente está desesperada, no ha podido subir a los transportes, a los trenes que había ya pagado, que había reservado y han salido mensajes en las pantallas de esta estación Gardu Nord que todo se estará volviendo a la normalidad hasta el día lunes 29. El gobierno parisino, el gobierno francés, lo ha señalado como un ataque de sabotaje masivo a algo que obviamente, pues es que es desde las entrañas en el tema de sistemas de transportes en esta capital francesa, mi Paco. Sí, la verdad es que es una situación muy compleja también de la gente que se quería transportar el día de hoy para ver la inauguración de los Juegos de Verano. Es un asunto verdaderamente muy complejo. También hay trenes de cercanía como en cualquier capital europea y esta es una situación que verdaderamente está causando problemas y un descuido, como un sabotaje en las líneas rápidas del sistema de transporte ferroviario francés. Sí, hay preocupación por el tema también de que no solamente colapse el ingreso, sino también muchos de los parisinos buscaban salir porque ellos saben que su ciudad está completamente sitiada, está bloqueada, hay muchas estaciones de metros cerradas por la inauguración, por cómo están protegiendo obviamente también esta inauguración un poco salida de lo normal en un río como el Sena y bueno, obviamente hay intención de que esto pues no pase a mayores, pero ya ha tenido repercusiones importantes. Hay gente que no ha podido salir de París y hay gente que no ha podido ingresar si es que venía por supuesto a presenciar esta inauguración. Muy bien, mi querido Roberto, pues te mando un fuerte abrazo y pues vamos a estar aquí muy pendientes de todos los detalles y a ver cómo lo van a resolver. Fuerte abrazo, mi Robert, buenas tardes. Abrazo, mi Paco, más adelante la información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!